Don Edgar Aparicio, un ex trabajador de una empresa petrolera en el departamento de Arauca, denunció que la caja de compensación familiar de Arauca Confiar no estaría cumpliendo con los subsidios del desempleo por la pandemia del COVID-19. A mí el 14 de abril yo me postulé en la página virtual de Confiar para el beneficio de desempleo. Salí beneficiado en ese beneficio. Confiar me ha hecho ir a la escuela de fundadores a firmar unos documentos, los he firmado, he llamado a la oficina de Confiar para ver en qué va eso, me piden que qué curso quiera hacer, ya lo he hecho tres veces. En el día de ayer me dio por ir al fondo de pensiones a averiguar que si Confiar estaba cumpliendo con los pagos de Saberlu y Pensión, me están pagando, ya llevo dos pagos y en el día de hoy me acudí a la oficina de Confiar, a la bolsa de desempleo y llamé a una muchacha donde ella me respondió que ya me atendían. Allá duré una hora esperando, volví, la llamé y ella me respondió que ya me llamaron. Me llamaron a la hora, la respuesta que me dio el funcionario de Confiar es que el único beneficio que me va a confiar a mí es salud-pensión, cosa que yo no estoy de acuerdo con eso. Cuando se trata de un subsidio del desempleo, solamente a usted no lo va a liar, el mero afiliación al fondo de pensiones y a la salud. Edgar Aparicio dio a conocer estas denuncias públicas debido a que Confiar no estaría cumpliendo y que también hay otras personas que estarían en las mismas condiciones. Yo hago esta denuncia pública porque si eso lo están haciendo conmigo, ¿con cuántas más personas no lo hacen? Yo en estos momentos soy una persona que soy un extrañador de cañón, donde yo salí enfermo de columna y hombros, ajena a la justicia, yo perdí todos los procesos. Entonces yo quiero hacer a este público lo que está haciendo, confiar conmigo. Si lo está haciendo conmigo, lo hace con alguna otra persona que aquí hoy en día en este país no se puede denunciar porque a la gente le da miedo y ese es el problema que nosotros ya nos mamamos de que jueguen con nosotros, con nuestras vidas, con nuestra salud, porque le están sacando mucho provecho a las ayudas que da el Estado y a las ayudas que tiene que dar la Caja de Compensación Familiar y más que es confiar que es la única caja que hay aquí en Arauca. Edgar Aparicio afirmó que no ha recibido ningún subsidio por parte de la Caja de Compensación Familiar de Confiar. Nada, nada, a mí no me han dado nada en el momento, cuando yo acudo a confiar y llamo y busco por medio de otras personas que trabajan ahí, ahí sí me llaman y me dicen, estamos esperando de reunir la gente para mandarle el correo para esto y más nada, así me tienen. Pero yo veo que ya han hecho despagos de pensión y salud y no me dan ninguna respuesta. Entonces yo por eso hago público esta denuncia. También dio a conocer que otros compañeros en las mismas condiciones que se encuentra él si les ha llegado el subsidio por 530 mil pesos. Según un compañero que él me dijo que fuera a Supergiros ayer, yo fui a Supergiros, no aparezco nada, yo di un número de cuenta del Banco de Bogotá tampoco, ellos me dicen que les están llevando 530 mil pesos como que sea por tres meses, o así no sea ese, pero la vez pasada yo también me quedé en confiar y el subsidio que iba a ganar en esa época que yo no lo acepté era de 5 o 6 meses de salud y pensión más a un auxilio por mercado de 210 mil pesos. No sé si sea ese, pero en ningún momento a mí no me dice que es un subsidio, me toca hasta hoy que me dio por ir al fondo de desempleo y me dan esa noticia que lo único que me pueden dar es salud y pensión. Noticias La Lupa Araucana en los próximos días buscará al encargado de los subsidios de la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar para conocer su versión.